¿Qué es Closca? Closca es un proyecto que mezcla producto, tecnología y branding. Lo que buscamos es generar impacto social a través de influenciar en las personas. Veréis, estamos todos viendo que hay una crisis medioambiental y climática, pero es una crisis no de productos, es una crisis de personas. Y en cambio hay pocas marcas, o yo diría que ninguna, que esté posicionada en ese impacto que podemos conseguir, que es el pasar la voz, el abrir los ojos a la sociedad y ayudarles a educar. Al final nosotros lo que hacemos es, productos innovadores y de diseño, generar una comunidad a través de una app y lo que buscamos también es que el mensaje que cuenta la marca ayude también a transmitir estos valores a otros. Y All Iron Ventures es una combinación entre un Business Angel y un Venture Capital. Y somos una combinación porque empezamos como Business Angels hace cuatro años, casi cuatro años y medio, cuando mis socios vendieron su compañía eBay, que la empresa era Ticketbiz. Empezamos invirtiendo el capital propio. La verdad es que nos fue bastante bien. Empezamos a invertir mucho más y mucho más rápido de lo que pensábamos. Los resultados nos iban dando la razón. Entonces decidimos levantar capital externo para hacer exactamente lo mismo que hacíamos, que era invertir con un enfoque de Business Angel. Entonces nuestra visión es que la gente emprenda más y emprenda mejor. Y para eso lo que hacemos es buscar emprendedores que estén intentando crear compañías en sectores realmente interesantes. Lo primero que busca el emprendedor es que lo comprendan, que lo entiendan y que el inversor que tenga al lado sea alguien que haya pasado por ello. Y a partir de eso todo el resto de la relación se hace mucho más fácil. Lo que buscamos es fuerza, potencia para recorrer ese camino porque hay que hacer pruebas, es un camino que desgasta y es un camino que cuando alguien ya sabe que lo tiene que crear, como es en vuestro caso, pues es mucho más fácil. Quizás sería esa empatía con el proyecto en sí y con el emprendedor, con la visión que tiene y porque al final la visión es la que es, quizás la táctica y la operativa es lo que podemos ir adaptando. Y si eso nosotros además cogemos experiencia, no solo en este caso de inversores que ya han recorrido ese camino, sino que están con muchas participadas que también lo están recorriendo, pues al final yo os diría que es más fácil aprender de los errores de los demás que de los tuyos. Es un poquito lo que se busca, es ir de la mano y esa visión que tenemos pues recorrerla juntos. Lo que estamos buscando es eso, nosotros como contaba antes en la empresa, pues somos un proyecto que tiene tres fases. La fase industrial de diseño y venta de productos, una fase que busca crear una comunidad digital de millones de personas y una tercera fase que es convertirnos en una marca plataforma. Claro, necesitamos inversores que piensen en esa tercera fase, pero que sean conscientes que ahora estaríamos entre la una y la dos todavía. Estamos intentando construir esa comunidad mientras generamos resultados positivos con la parte industrial de la empresa. Respecto a lo que buscamos, solemos buscar espacios de negocio realmente interesantes para montar compañías grandes y buscamos emprendedores capaces. Y los dos son condiciones necesarias, pero no suficientes. Tenemos que tener al emprendedor y tenemos que tener la oportunidad de negocio. Y luego lo último, en general nos gusta mirar mucho la evolución de las empresas por nuestro pasado operador. Entonces no solamente nos quedamos con grandes ideas o con cosas generales, sino que nos metemos en detalle. Vemos si la empresa realmente ha estado haciendo delivery en este tiempo como una forma de ver si nos creemos el emprendedor. Y una vez nos creamos el emprendedor, lo apoyamos hasta el final. Pero todo lo que el inversor tiene que hacer al principio es decidir, ¿es este un buen negocio? ¿Y es este el equipo para llevarlo a cabo? Si yo fuera un empleado y tuviera que trabajar en su compañía, aquel en el cual no trabajaría en su compañía. Y la contraria es aquel por el cual yo me iría a trabajar. Entonces no cambia mucho la historia de un inversor a la de un empleado. Al final estás invirtiendo tu carrera o estás invirtiendo tu dinero y también tu tiempo y tu reputación. Entonces invertimos en aquellos que creemos que van a ser capitanes de un barco que va a llegar donde dicen que va a llegar. Para mí también sería clave entender no solo el modelo de negocio, sino también en el caso de Kloska el propósito que tenemos detrás. Justo ahora estamos intentando cambiar cómo el ciudadano encuentra agua en el mundo. El agua plastificada es un mercado que va a entrar en disrupción. Ya estamos las últimas cuatro generaciones. Nos hemos pasado muchos pueblos con el abuso del plástico de un solo uso. Ya nace el ser humano con mi plástico dentro. Y está al caer que el índice de cáncer en las personas se incremente. Nuestra visión es producto y tecnología y branding para cambiar eso. ¿Qué inversor buscamos? Buscamos un inversor que nos ayude desde el punto de vista o desde la situación actual hasta llegar a un posicionamiento donde Kloska podría ser la empresa que te da agua y te da premios gratis a cambio de generar además tracción a otras marcas. Porque si os fijáis, el fabricar una botella de plástico y el transportarla y el no reciclarla tiene un costo muy elevado. Si conseguimos devolverle eso al usuario, hay un modelo de negocio sostenible a nivel económico, pero también un impacto social muy importante. ¿Qué buscamos? Pues justo que con ese propósito de generar impacto nos ayude a recorrer todo ese camino que nos queda, que son varias fases además y que no será de seis meses. Pues lo primero, tú lo has dicho, lo primero que tendría que ser es transparente. A veces lo es y a veces no lo es. Entonces, transparente en lo bueno y en lo malo. Y para eso hace falta que... En ocasiones estaba viciada la relación porque no era transparente porque el inversor estaba buscando siempre noticias buenas sin saber que la carrera nunca es lineal. Pasas por altos y bajos y los bajos forman parte de una carrera de éxito igual que lo hacen los altos. Entonces, lo primero es la transparencia y es el decir las cosas como son en el momento en que se saben. Lo segundo es la aportación de valor. Entonces, cuando alguien tiene algo que aportar, que lo traiga y cuando no, que se eche atrás y directamente que deje al emprendedor actuar. Y luego lo tercero es saber en qué momento cada uno aporta y contribuye. Y cuando deje de hacerlo, que se reconfiguren las cartas. Pero lo primero de todo para mí es la transparencia. Cuando hay esa transparencia, por ambos lados, la relación suele fluir muy bien. Yo diría que es la honestidad también, ¿no? De cuando se llega a una relación de colaboración, el tener muy claro qué se espera a cada una de las partes, ¿no? Y poder, como tú decías, el camino no siempre es en línea recta. Muchas veces nos equivocamos, ¿no? Porque estamos descubriendo cosas que no se han hecho nunca y es normal, ¿no? Y la buena relación es aquella donde puedes compartir, ¿no? Donde puedes tener esa relación de decir, me he equivocado, he tomado estas decisiones, no han salido bien, este sería el aprendizaje, te necesito, te vuelvo a necesitar para estos pasos, ¿no? Me parece que eso es clave, ¿no? Al final, yo digo siempre que el mejor superpoder es la humildad, pero la humildad transformadora, ¿no? Esa capacidad de decir, llego hasta aquí, me he equivocado, necesito ir apoyándome en diferentes equipos, en diferentes personas, para poder transformarme yo y transformar mi empresa en lo que creo que se requiere. Además, se puede involucrar un inversor, es en fundraising, es ayudar al emprendedor a hacer networking y a coger perspectiva que salga de su día a día y que consiga ver la jugada de forma amplia y para eso tiene que conocer a gente que lo ha hecho antes, tiene que conocer a otros emprendedores de éxito, tiene que conocer a otras personas. Y luego la tercera cosa es en recursos humanos. Porque nosotros tenemos 42 compañías, son compañías que están contratando y compañías que están despidiendo. Entonces, eso hace que estemos en el medio de un caldo de cultivo que pasan muchos candidatos interesantes y cuando un emprendedor necesita a alguien, normalmente somos los más indicados para ayudarle a encontrar ese perfil. Yo te diría que nosotros al final todavía no hemos llegado. El pacto de socios es lo que te permite esa relación de ruptura, ¿no? ¿Cómo va a ser la ruptura cuando haya un éxito, cuando la empresa se vaya a compusar creedores? Yo creo que el pacto de socios es una base, pero luego está la relación, como decíamos, de honestidad y de empatía por ambas partes, ver lo que se espera. Bajo el punto de vista, por ejemplo, de una empresa como Kloska, pues se puede dar el caso de que venga un posible éxito, el que a nivel financiero es muy conveniente, pero que a nivel visión y propósito no lo sea, ¿no? A mí lo que me encantaría es tener inversores que, llegados a ese paso, podamos decidir conjuntamente qué hacer, ¿no? Tener esa confianza de decir, no, es que el emprendedor ha decidido esto, ¿no? A mí lo que me gusta es escuchar opiniones y poder tomar las decisiones en conjunto. Nosotros recomendamos a todos los emprendedores que hagan una buena dividiría del inversor, preguntando a otros founders y realmente preguntando a founders con los cuales las cosas han ido mal. Y estamos encantados de presentar a founders que han ido bien y a founders que han ido mal. Convivir con el fracaso como parte de esto, ¿no? Entonces, y ahí depende también del tipo de inversor del que estés hablando. Nosotros somos inversores que estamos llamados no a tener un fondo ni dos, sino a tener muchos fondos, con lo cual la marca es una parte fundamental. Y el cómo nos comportamos en los buenos momentos es importante y cómo nos comportamos en los malos momentos es más importante. Hay una reflexión que yo digo, joder, al final los emprendedores somos aquellos que nos imaginamos el futuro y tenemos, no sé si la valentía o la ingenuidad de intentar crearlo, ese futuro. Entonces, reflexiones, ¿y si consiguieramos que ese talento lo destináramos en retos que son claves para nuestra subsistencia y que además nos permiten crear un futuro mejor, no? O sea, el talento emprendedor cuando solo lo dedicamos a generar dinero está bien, pero creo que ya no es suficiente, que los retos que tenemos son mucho más grandes. Yo te diría, Chema, que está llegando, ¿vale? Y que está llegando y los grandes fondos que ya están diciendo y de alguna manera direccionando. Mira, la gran innovación del nuevo decenio en el que estamos es que invertir en impacto no solamente es bonito, sino que además es rentable. Entonces hay un montón de categorías de impacto, un montón de negocios de impacto, que además son buenísimos negocios. Y esa es la gran maravilla. Entonces realmente el inversor ya no tiene que decidir más entre invertir en buenos negocios o invertir en negocios con intención de hacer impacto, sino que puede hacer las dos cosas. Es más, normalmente cuando inviertes en impacto suele ser un buen negocio. Hay criterios cualitativos, criterios cuantitativos. Y dentro de los criterios cualitativos, la búsqueda del impacto, en cualquiera que sea el ángulo, aplica y suma. Y ahora mismo hay muchos fondos que tienen, entre otros nosotros, que tenemos una serie de criterios de impacto. Y entonces cuando vemos un proyecto, dos proyectos que ejecutan igual, que tienen un tamaño de mercado igual, pero que el uno tiene impacto, el otro no, pesa mucho más el impacto. Y a veces incluso siendo un proyecto que cuantitativamente puede estar un poco por detrás, si vemos que tiene un purpose, que tiene un objetivo que transciende la lógica de negocio, lo solemos mirar positivamente. Para que sea una relación a largo plazo, tiene que ser sostenible económicamente. Y me quedo, voy a coger una de las fases de Hugo, que Sustainable is Profitable, una relación de socios, igual que trataría de un socio.